El Centro PYME es un programa de la Agencia Nacional de Desarrollo que ha ido desembarcando en distintos departamentos. Ya hemos podido ver que en la inauguración ha ido el presidente, incluso hacer las aperturas, o Carmen Sánchez, que era la presidenta de Andes. Es un programa que viene con un apoyo grande del gobierno y busca que los emprendedores, que las empresas, se potencien a través de consultorías, asistencias técnicas, mentoreo, coaching, acompañamiento, financiado por este programa. El programa Centro PYME, bueno, se crea una unidad específica que va a ser Centro PYME, que va a funcionar en donde hoy está la Oficina de Desarrollo de la Intendencia, el 25 de mayo de España. Se piensa inaugurar en diciembre y el socio estratégico es la Asociación Comercial. El socio estratégico es quien, bueno, controla el funcionamiento del centro, coordina y hace que los objetivos que están enmarcados se traten de cumplir. Para esto, bueno, ahora se disparó una serie de llamados laborales, que son tres puestos, un coordinador, un asesor ejecutivo y un secretario. Hay dos de ellos que la base es para fraiventos, y uno, en solicitud en conjunto que hicimos con la Intendencia, por la necesidad del departamento, va a ser con base en YUM. El departamento es muy largo, si bien es de poca población, entre las dos ciudades que tienen más tráfico hay 100 kilómetros, entonces creímos conveniente que YUM tuviera una persona que tuviera la base ahí y pudiera hacer la recorrida en sus alrededores. ¿Esto de generarle acompañamiento y apoyo a los emprendedores que le dan tanto al país, especialmente en el tema mano de obra? Sí, lo que buscan es eso, es impulsar, impulsar la inversión, impulsar el crecimiento de los emprendimientos locales. Acá hay un montón que ya vienen trabajando, de emprendedores que vienen trabajando con la asociación comercial, de empresas que hemos trabajado para que accedan a fondos públicos, de fondos no reembolsables, que hay unos cuantos fondos que muchas veces, bueno, el empresario no lo ve por estar en la diaria de su empresa, y a veces cuando lo ven no tienen tiempo para presentarse o se hace muy difícil, entonces nosotros hemos venido recorriendo ese camino de acompañarlos en el armado de esos proyectos y bueno, el Centro PYME viene a aumentar eso porque lo que va a hacer es que se tengan fondos para trabajar. Otra cosa que también la asociación comercial viene trabajando y esto lo va a reforzar es el tema de la capacitación y formación en distintas áreas según las necesidades de las empresas.